Yo quería agradecerle a la gente que nos acompañó, amigos, parientes, por eso le quise agradecer a todos. Yo creo que es demasiado importante. Me parece que sí. Que nosotros no le damos demasiada importancia a eso. Somos todos iguales, hasta que no nos pasa no nos damos cuenta. Indudablemente que es como vos decís, no nos toca, no nos toca y el día que nos tocó no nos pega durísimo. Ahí nos damos cuenta recién de lo que nos pasa a cada uno, ¿cierto? Al cabo de la marcha conversamos con dos de las organizadoras y amigas de Tamara Ceballos, Celeste Rosati y Daniela Quiroga. No queremos que se repita más esta historia y que la gente se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Creo que el sufrimiento estuvo plasmado por la cantidad de gente que hubo, más que aplausos eran ya entre los que se escuchaban. Para que la gente escuche y tome conciencia y los jueces sepan castigar esto para que no se repita más. Bueno, y la gente misma o las mujeres mismas o el hombre, ¿no? También que se anima a denunciar cuando debe hacerlo. Seguro, que denuncien, que busquen ayuda, que no esperen hasta el último. Que no esperen porque no termina bien esto, que busquen ayuda, que hay mucha gente, habrán visto, la cantidad de gente que puede ayudarlo. ¿Hay sentimientos encontrados hasta ahora? Porque seguramente se despide una amiga, se recuerda a una amiga, pero por otro lado se está conforme con esta convocatoria y este apoyo de la gente. Sí, seguro, seguro. Yo sé que Tamara estuvo acá acompañándonos, caminó a la par nuestra para ayudar a la gente que todavía puede y está a tiempo de revertir esta situación. Celeste, que esto no termine acá. No, esto es de comienzo. Esto es de comienzo y nos vamos a parar hasta que creamos que el camino está libre. Lo que nosotros queremos es que denuncien cualquier caso, que sea la vista y que lo denuncien. No queremos que la gente, no podemos hacer más ojos ciegos lo que está pasando, no podemos no hacernos cargo de lo que está pasando. Se ve a la vista y nunca nadie quiere meterse en nada y no es así. Cuando se den cuenta va a ser tarde. Cualquier caso, violencia de género, en la escuela, en la familia, hay que denunciarlo porque si no va a ser...